Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de Tluxeros y hoy estamos viendo un nuevo video que nos encontramos aquí en Imperials Y bueno, justo ahora me habéis pillado aquí que le estoy comprando un spawner a esta persona, Gaurab Gaming Y le estoy comprando un mushroom spawner por 45.000 monedas, ya sabéis que en la tienda valen 50.000 Y por qué he decidido iniciar el episodio así, pues porque en el anterior episodio literalmente lo que hicimos fue construir esta granja, ¿vale? Y pues tenía ganas de ponerle los spawners, ya que si no, no sirve de nada, ¿no? Y pues nada, en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser conseguir spawners, no sé cuántos vamos a conseguir, no tengo ni idea, la verdad Pero bueno, ya tenemos 2 de 30, así que perfecto, ya sabéis que estos spawners se van stackeando, ¿vale? Y poco a poco vas consiguiendo más y más, así que nada, yo ya he comprado mi primer spawner y nos vemos en el siguiente clip Pues nada, un suscriptor me dijo que tratara de hacer un generador, ¿vale? Un generador de piedra, ya que generadores automáticos y tal Y me dijo que era más eficiente que la granja de caña de azúcar, yo eso de eficiente tengo mis dudas Pero bueno, estaba muy convencido y pues nada, vamos a probarlo, ¿por qué no? La verdad es que no tengo ni idea de hacer generadores, vamos a... vale, lo vamos a hacer ahí, que justo quitamos el spawner de cerdos hace tiempo ya Y vamos a recorrectar por aquí agua, se va a regenerar, ahí estamos, recorrectamos un poco más Y pues tenemos esto por aquí Vamos a hacer el generador aquí, vamos a poner el barrafly para poder volar, perfecto Como veis sigo sin monedas, vamos a quitar estas antorchas que la verdad es que pueden molestar un poco Ahí estamos, todas fuera, las recogemos, 2, 3 y 4, venga Vale, voy a poner bloques para que no se escapen los recursos, ahí estamos No queda tan mal, eh, esto, este muro así con bloques, tiene su toque, la verdad, tiene su toque Vamos a poner por aquí lava, perfecto, aquí no hay lava infinita, donde había lava infinita eran Fallentech, creo que me dijisteis Así que, bueno, lifeboat, bueno, da igual, me da igual Vamos a minar por aquí y en teoría la lava debería empezar a caer Ah, no, que no cae, ah, sí, sí, sí cae, sí cae Y el agua se junta y no reacciona, bueno, sin duda alguna, el suscriptor que me había dicho que los generadores de piedra son los mejores Sin duda alguna tenía razón, eh, sí, 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 son super guays, tío, o sea, producen muchísimo Pues nada, eh, siguiente creep, eh, quería probar esto, pero ya, ya vemos, o sea, sé que no lo he construido bien Sé que lo que tiene que bajar es la, es el agua y no la lava Pero igualmente, o sea, debería generarse y si hay bugs y tal, pues paso Yo paso de hacer aquí, eh, el generador de piedra con bugs y con lag y todo, no sé, no le veo mucho sentido Vamos al siguiente clip, gente Pues nada, justo me ha, me ha hablado un suscriptor y me ha dicho que si quería, pues, bueno, me ha invitado a su isla Primero de todo y me ha dicho que si quería un, 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 un pico con fortuna 3 Y yo le he dicho que, pues vale, ¿no? Y, ojo, una Overlord Key, eh, pues ahora lo que voy a hacer va a ser ir a su isla Y que me dé el, de esto, la, el pico con fortuna y a ver qué, qué tal, qué tal Bueno, a ver, en teoría, no sé por qué no está funcionando esto, pero bueno, vamos a ir aquí View, a ver, Public Open Islands, no, eh, a ver, Members, Shuri Fox, que lo, lo esclavizamos hace poco Bueno, lo esclavizamos, le pagué, la verdad, no, no, no lo esclavice porque le pagué de 10.000 monedas O sea, que esclavizar, nada Lo hice trabajar para mí, ya está Lo hice trabajar, eh, simplemente A ver, estoy buscando aquí, eh, eso, Public Open Islands Y, venga, entramos por aquí, no sé por qué no funciona el TPA Venga, pues ya estoy aquí Y, en teoría, me debería dar un pico Es, es suscriptor, ¿vale? Así que un saludo para Gesoyamja, eh, sí, Gesoyamja Un nombre bastante peculiar Ojo, a ver si lo recojo Y, efectivamente, tiene fortuna 3 No sé para qué voy a usar este pico Pero, seguramente me va a ser útil Con lo de generador de piedra O con lo que sea, seguro que me va a ser útil Aunque, bueno, si me lo da, tan útil no es Pero, bueno, eh Muchas gracias Eh, como estamos viendo Tiene 3 generadores Uno de vacas Pero los otros 2 no sé de qué son Un cultivo de calabazas Cultivo de sandías Madre mía, cómo se lo monta, eh Cómo se lo monta este Este tío sí que sabe Se lo monta de una forma Madre mía Vamos a ir a nuestra isla Eh, vamos a hacer Esto de acá, sí Bueno, es que estoy Hablando aquí a jugadores Bueno, suscriptores Para ver si se unen a mi isla Y se ponen a Eh, a trabajar para mí De manera gratuita Porque no sé por qué Cuando yo grabo un video Luego Esclavizando a alguien Eh, yo digo esclavizando Pero luego les pago Me decís que vosotros También queréis ser esclavizados Y yo no No entiendo eso Pero, bueno Muchas gracias Así que nada Si consigo que se pongan a trabajar Pues os lo enseño Así que nada Siguiente creep, gente Vamos a usar la Overlord K Que acabamos de obtener Y me dan ¿Qué dices? Un spawner, tío Hola, ¿en serio? Diqué, diqué Las seis spawners Me pueden dar Mystery spawner O sea, es totalmente random Eh, si yo O sea, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo, ¿no? Y me da un Magma Cube spawner ¿Esto lo puedo colocar? Madre mía Spawner nivel 10 Esto ya es spawner Nivel máximo, creo Madre mía ¿Qué spawner me ha tocado? ¿En cuánto estaba? ¿En cuánto estará valorado, chaval? Madre mía Pedazo de spawner Vamos a ir a la A la tienda Dejadme ver En cuánto está valorado Este spawner Eh, ahí estamos Vamos a bajar Bajamos un poco más No lo encuentro Eh Ah, 250.000 Madre mía 250.000 monedas Vale el spawner Que nos acaba de tocar Jorin, vale Más que toda mi isla Tí Madre mía Qué chetado Pues nada, gente La La he liado Eh, como veis Estaba con el público Fortuna 3 Que me ha regalado el suscriptor He minado el spawner Y Lo he perdido O sea Pfff Qué liada, tí Me acabo de perder Dos spawners Eh, que son 100.000 monedas Y literalmente Lo había invertido Todo en ello Y Pues lo acabo de perder Así que nada Estamos en bancarrota, gente Pues nada Estamos aquí Con una persona Que está haciendo Como un parkour Vamos a pagarle Barra Chase Farts Y pide como 500 Y si me paso el parkour Me da 5000 Así que Nada Vamos a Vamos a darle un poco Eh Hace mucho que no juego Ningún parkour Así Bueno, hace bastante Que no juego parkour Así que nada A ver Hacemos Bueno, ya empezamos Salto de 4, ¿verdad? Buah Imposible esto Me ha costado 500 Eh, la entrada Que conste De que es poco Pero jolín Me ha costado Eh Madre mía Otra voz Otra vez Hombre Eh La verdad es que Este parkour Es un poco Una puta mierda, eh O sea Son todos saltos de 4 Y ya está Literalmente, chaval No se lo ha currado Nada Es que Es muy complicado, tío Es que es Eh O tienes el domillo Del salto de 4 O no puedes hacerlo Porque Ya te digo Que yo que Es bastante improbable Que puedas conseguirlo Ahí estamos Y Fallo Es muy chungo, gente No sé Este parkour Una estafa La verdad Me voy un poco Descontento, eh Eh Ya estoy dando Por hecho Que estoy muerto Un poco descontento La verdad Porque Me esperaba un parkour Más currado, tío No esta mierda O sea Jolín Y son saltos así Super cutres Y literalmente Eh Mirad Mirad el parkour Son 10 saltos De 4 Y ya está O sea, tío Que clase de estafa Es esta, macho Pero bueno Eh Da igual No pasa nada No pasa nada Ya hemos pagado Solamente digo Que yo voy a hacer Un parkour Y no van a ser Solo saltos de 4 O sea, van a ver Pero el parkour Va a molar más Que esta mierda Digo Que son 4 bloques De madera Que te los has sacado Aquí de la chistera Y ya está Y ya está O sea, por favor Si vais a hacer un mapa De parkour No hagáis esta mierda O sea, ya os lo digo Para hacer esto Es que hay en vuestra casa Con el coronavirus Y ya está Eh Vamos por aquí Y nada Lo he completado Pues nada Eh Siguiente clip Pensaba que iba a ser Un mapa de parkour Más guay Pero bueno Simplemente os enseño aquí Eh Lo que hace la gente Para ganar dinero Pues nada Estamos aquí con Scrappy Y Lo que voy a hacer Va a ser Eh Él me va a dar un spawner Vale, un spawner de mushroom Y En teoría Eh Me lo debería dar Por 35.000 Que se lo he comprado Por 35.000 Un precio Bastante bueno Yo creo Así que a ver Si me lo lanza Como veis Tenía 47.000 monedas Así que Me ha salido bien Me ha salido bien Hemos ganado 15.000 Eh O sea Hemos evitado gastar 15.000 monedas Lo cual Está súper guay Nada Pues muchas gracias Scrappy Eh Es inglés Pero bueno Gracias igual Uff Pues bueno Al menos ya Hemos conseguido Uno de los dos spawners Que hemos perdido antes A lo tonto O sea Algo es algo Vamos a vender por aquí La caña de azúcar Y vamos a poner El mushroom este Como veis aquí Hay Hay uno Eh Es porque Antes he estado farmeando Un poco Y me he comprado yo uno Pero ya con este Tenemos dos gente Que bien Que bien Venga gente He usado el barraboat Vale He conseguido estas tres llaves Y vamos a usarlas Vamos a ponerlas por aquí Ahí estamos Hemos ganado Vale Cell one Cell one Y un pico de mierda En serio O sea Madre mía Que estafa Vamos a ir a mi isla A ver que es esto del cofre Uy Todo esto Madre mía Todas estas cabezas Las voy a terminar vendiendo Ya os lo digo Porque no las puedo usar Yo pensaba que si Que iba a poder usarlas Y que iba a poder subir de nivel Pero bueno Me las podría guardar Y tal Pero paso La verdad Paso Paso bastante Tenemos aquí Las boat case Y lo que voy a hacer Va a ser Ponerlo por aquí Vamos a ir aquí Y venga Vamos a usarlo Ahí estamos Ahí estamos Y hemos conseguido Un trader's loot bag Que puede contener Pues eso Lo de los bloques de diamante Y tal Que esta super chetado Vamos a mi isla Perfecto Y Vale Dejamos por aquí las manzanas No se si se pueden vender Las manzanas de oro Me gustaría saberlo Vale Ah vale Y he obtenido esto Eficiencia de ateres Todo Ni tan mal Ni tan mal Hombre Sharnes 2 Un Cell 1 Que aquí nos va Un montón de enderpearls Que las enderpearls seguro Que se pueden vender Estoy segurísimo Bueno Los Cell 1 Recientemente Alguien me preguntó Para que vendían O sea Para que servían Tío Por favor Leed lo que pones Y lo pone debajo Dice Haz Clic derecho Encima de un objeto Y Encima de un cofre Y te va a vender Todo lo que hay Dentro del cofre Automáticamente Que no se hablar Lo vendemos Y obtenemos 9.225 monedas Madre mía Como nos forramos Gente Pues Nada Hasta aquí El episodio Hemos estado aquí Con el Mushroom Spanner Aquí todo el día Tengo el El rango youtuber Que no lo he comentado Todo el rato Tengo el rango youtuber Y Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós